La Dirección Nacional de Identificación Civil dio a conocer que está funcionando desde el pasado 19 de febrero la herramienta de trámite en línea para obtener el pasaporte uruguayo. Así lo explicó el Director Nacional Rubén Amato. Las cajas de la ciudad vieja y pudimos descentralizarlo en las redes de cobranza, correo bank e internet. Y a su vez también existe la posibilidad de obtener la venta en lo que es trámite en línea. Tiene una opción muy favorable para el usuario ya que allí también se puede comenzar el trámite de los pasaportes anticipados. ¿Qué es esto? El pasaporte se establece que puede ser renovado seis meses antes del vencimiento. Pero como hay muchos países que están exigiendo que al regreso o a la salida de ese país el pasaporte tenga por lo menos una vigencia de seis meses o de un año o algunos más, en cada solicitud por escrito que hace el usuario para que se le autorice la renovación hay que sacar, emitir un acto administrativo autorizando la renovación por diez años, una nueva renovación. En este caso el usuario no tiene que venir a la sede central de la Dirección Nacional del Formulario. Lo puede hacer vía web a través de trámites en línea, donde se le da inicio al trámite, donde se emite el acto administrativo y el día que reservó día y hora para tramitar el pasaporte ya tiene el acto administrativo resuelto para poderlo renovar. El costo del trámite es de la tasa fijada por ley. Para la primera vez el trámite común cuesta 2.958 pesos y el certificado de antecedentes judiciales un costo de 99 pesos. El trámite urgente tiene un costo de 5.936 pesos y 791 pesos el certificado de antecedentes judiciales más el costo operativo del servicio prestado por las agencias. En el caso de la renovación, el trámite común tiene un costo de 1.979 pesos y 99 pesos el certificado de antecedentes judiciales. El trámite urgente cuesta 3.958 pesos y 791 pesos el certificado de antecedentes judiciales más el costo operativo del servicio prestado por las agencias.